Agentes de la Policía Nacional apresaron en el municipio de Yásica, en la provincia de Puerto Plata, a tres personas acusadas de realizar un atraco utilizando una camioneta rotulada de la Junta Distrital Santiago Oeste. Entre los detenidos figura Walden Castaño, quien se desempeña en la referida administración distrital como subdirector de limpieza. Este tenía cuatro días utilizando el vehículo tras asumir de manera interina el departamento de limpieza de esa institución. Los demás arrestados son Álvaro Rodríguez y Rantigenao. El hoy detenido estaba cubriendo en el cargo al director de dicho departamento quien está de vacaciones. El Ibaez, director de la Junta de Santiago Oeste, dijo que Castaño fue designado en la Subdirección de Limpieza por su trabajo como dirigente del Partido Revolucionario Moderno en su demarcación. Tanto el vehículo como los detenidos están en poder del Ministerio Público para los fines correspondientes. Tras el apresamiento del funcionario, la Junta Distrital informó que apartó al empleado de esa institución mientras es investigado por el Ministerio Público. Asimismo, lo acusó de abuso de confianza por utilizar la camioneta para actividades ajenas al servicio de sus funciones.